¡Suscríbete al canal! Vale, estamos en el museo Mapa grande, eh El mapa ya os digo que es grandecito Ah, ya os digo No creo que haya muchas más de 15 O incluso, no sé si llegarán a las 15 Los juegos de este estilo tampoco suelen ser muy largos Estos son malos, de verdad Eh, los conozco Los triceratones Tremendo los triceratones, niño Ay, ay, ay ¿Y esto? ¿Trope? Es un cartel No parece que se haga nada ¡Ah! Tenías un triceratón de verdad Detrás, eh ¿Cómo nos quieres engañar, juego? ¿Cómo nos quería engañar el juego? Tremendo Eh, eh, tranquilos Joder, Dios Tú, maldado Si fuera por jefes tiene mucho que dar Incluso, si tiene un borrach Porque sí Sí, la verdad que sí Tiene un montón de Los jefes también A ver, eso sí No son muy complicados Es decir, que es verdad Que de momento no he visto ninguno Que me haya causado dificultad También es verdad Que los juegos de ahora Los beat em up de ahora Ya no son como los de antes Que antes estaban hechos Para sacarte las monedas Ahora está hecho Para que te las pases Con lo cual ahora Pues tiene que ser más permisivo Que si es egipcios Que si una guadaña de la muerte Que de movidas, tío Eh, me están deventando Estos cabrones ¿Cómo funciona? Hijo de puta Otro bicho Sigo sin saber Para qué será el bicho O sea, no hay ningún personaje Que me haya pedido Bicho esto No hay ningún personaje Bien, 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 bien Bien ahí Bien ahí He encontrado un fragmento De cristal De nuevo No sé para qué Bien esquivado ahí La embestida Esquiva la embestida De lujo ahí Lo he dicho Si el esquive lo sabe manejar bien El juego te premia mucho El juego te premia mucho Si sabes esquivar bien Uy, uy, uy Tengo nada de vida Buah, reventado Me ha destrozado Me ha destrozado No me había tenido más vidas Que si no Hola chama ¿Qué tal? Cuidado con los del clan del pie Uy, si Uy, suyo Un neutrino Tremendo el neutrino Tremendo el neutrino Tremendo el neutrino Uy, uy, uy Tremendo, güey Tremendo el neutrino Tremendo el neutrino Tremendo el neutrino Tremendo el neutrino Cuando los vencen Se van al portal Dimensional Uuuh Qué guapo Fue Qué guapo Oí, qué guapo Vale, aquí hay una pizza Me la voy a guardar que tengo vida. Y este es el jefe, me imagino, ¿no? ¡Oh! Señor Capitán Zorax. El terror Triceratón. Uy, botufo. Vale, tremendo derechazo. Vale, creo que hay que esquivarle y golpearle por el atal. Madre, tío. Tremendo derechazo. Me estoy guardando la pista por si acaso. Porque te mete un derechazo y te deja a ti eso, ¿eh? Eh, hola, hola, hola. Eh, no, no. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No llames amigos, que yo no tengo amigos. ¿De qué vas? Flipao. Vale, es el momento de la pista. ¡Hala! Ni amigos ni polla, chaval. ¡A mamarla! ¡Papapapapam! ¡Papapango! ¡Qué grande, tío! ¡Must go underground, macho! ¡Ay, es Michelangelo, guy! ¡Qué chulo, tío! ¡El arte mola un montón, tío! ¡El arte mola muchísimo! ¡De verdad lo digo, eh! ¡De verdad lo digo! ¡El arte mola muchísimo! Vale, eh... Aquí le damos, ¿no? A nivel 12. ¡Oh! Buster Stockman, laboratorio secreto. Ese es Buster Stockman, 100%. Mira cómo, mira cómo va corriendo las piernas, sin nada. Vamos a matar a estos bichos. ¿Dónde va? ¡Tú, no huyas! Ah, no ha huido, estaba cogiendo un buen punto. Estaba cogiendo un buen punto para dispararme, ¿eh, perro? Vale, mira cómo. ¡Eh! ¡Vaya, no fallé! Vale, los de espadas, cuidado que se bloquean. Bloquean y contraatacan, de hecho. Así que cuidado. ¡Eh, eh! Tranquilo. ¡Vamos! No podéis contra mí, sois tres contra uno y no podéis contra mí. ¡Tremendo! Venga, 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 venid, los estoy esperando a todos. Eso tiene pinta de que si lo piso me mato. Tiene una pinta de que si lo piso me mato, que lo flipas. Mira, me encanta cómo vienen con la llave ingresa, tío. Es genial. Vale, roto esto. No sé si valdrá para algo. No sé si valdrá para algo, Rostel. Bien. Reventado. ¡Reventado, chaval! Vale, eso se abre, seguro. Y trae monstruos, ¿no? Ah, me imaginaba yo. Sí, cómo nos conocemos. ¿Cómo nos conocemos? Jueguitos. No me hace falta jugarte para conocerte. Eres igual que todos los de tu calaño. Esto no pasa nada porque os pise, ¿no? Ah, sí, sí pasa. Vale, perfecto. Sí pasa. Corre. ¿Y si os pisan ellos también? Ah, muy bien. Justo les da para no pisarlos. No, 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 no. No importa nada. Ah, bueno. ¿Esto es el hombre? ¿No? No, pues podría avanzar el bicho seguro. ¿Qué? ¿Hola? ¿No los mato o qué? Venga, Mokal. Gracias por pasarte. Nos vemos otro día. Descansa. ¡Eh, eh, eh, me han congelado! ¿Esto qué es? ¡Venga tú! ¿Puedo romperlo? ¿Debo romperlo? Vale, sí, creo que debo romperlo. Pero claro, con cuidado. Me congelo. ¡Bueno! ¡Joder! ¡Pero esto qué es! ¡Me cago en la puta! Espera, voy a evitarlo. Vale, aquí hay un bicho. ¡No los mato! ¡Ah, los mato! ¡Es el tiempo! ¡Ay, mira! ¡Lo están pasando por chapa pintura! ¡A los soldados! ¡Los pasan por chapa pintura! ¡Me matan! ¡Me matan tú! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Qué guapo! En la parte de arriba los están haciendo y le están pasando por la pintura. ¡Eh, tranquilo! ¡Joder! Estos robotitos son durillos, eh. Mira que son pequeños, que en un principio no valdían para nada. Pero son durillos. ¡Vamos, buena! ¡Buena! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Lo tengo! ¡Ey, ese rayo! ¡De la nada! ¡Qué feo y qué horrible me ha parecido eso, eh! Bueno, al menos también los mata ellos. ¡Bien! ¡Tornado de destrucción masiva! ¡Bien! 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 ¡Ven aquí, gorrino! ¡Ven aquí! ¡Bien! 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 Sí, en la serie original, los ninjas de Clan del PIE son robótese. Obviamente para Para hacerlo más family friendly Y que las tortugas pudiesen Partirlos en dos sin problema Tío, estos muñecos son horribles Ah, que se levantan Se levantan después de eso, ¿no? Putos bichos Putos bichos Aquí tengo una pizza Y este es el jefe Tremendo el hombre mosca Buster Stockman Vale, voy a Voy a intentar Tiene un... Hola, 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 hola Perdona Bien, vale, vale Tengo que poner especial también Vale, no arriesgo Pillo pizza Creo que el combo bueno es darle con el Shoryuken Y con el... Y luego con la patada para abajo Vale El Shoryuken Lo malo es que el Shoryuken Tienes que estar quieto Del todo Para... Para hacerlo ¡Hoy va! ¡Habas amarillo el rayo! ¡Ah! ¿Qué hacía ahí yo? ¡No puedo! Me cago en la puta Me cago en la hostia ¿Te ha puesto serio ¡Oh, venga ya! Creo que no ha valido para nada Pero bueno ¡Venga, le queda nada bien! ¡Vámonos! ¡Otro jefe muerto! ¡A mamarla! Easy peasy Easy peasy Me flipa, tío Esto está flipando, ¿eh? ¡Oh, no! ¡Han reconstruido el cuerpo de Crank! Me vienen malos recuerdos De cierta noche ¡Oh, el tecnódromo! ¿Nos han transportado o qué? Retiro de la rana punk Has completado las solicitudes de no sé qué No me da tiempo a leerlo, pero bueno No me da tiempo a leerlo Anda, coño Ya me voy a otro mapa No, no Tecnódromo reacondicionado Tecnodrome Tecnodrome Ahí va tú Es la cosa Uy, me tiran bombas estos locos ¿Esto qué es? A ver ¡Oh, no! Los Roberto Milos Cuidado Cuidado con los Roberto Milos estos Estos te hundían Te metían Es... Es a pedra Cuidado con a pedra Tremendo derechazo Me ha dado a pedra Tremendo a pedra ¡Ah, se ha desecho! ¡Ah, se ha desecho! Se han desecho Se han desecho ¡Qué bueno! ¡Tremendo a pedra! Tremendo a pedra No sabía que podía romper No sabía que podía romperlo De hecho, no me lo esperaba para nada Me hacen la carga de Wario Me hacen la carga de Wario Maravillosa Maravillosa carga de Wario No sabía que no se ha desecho No sabía que se ha desecho De hecho, no se ha desecho No sabía que se ha desecho Por algún motivo El VHS está en la dimensión X Oh no, ahora es a pedra oscuro Dark a pedra Dark pedra Trevendo Vámonos Buah, reventado Eh, eh, también Tremendo derechazo Me vendía bien Me vendía bien un recuperación de vida Máximo Si no, pues de mucha molestia Judir, chaval Judir, como te placa el niño Ala, venga, a casa A casa Ah, no es muy difícil realmente Porque te dan muchas vidas para cada nivel De hecho tengo cuatro vidas por nivel Y veo Veo bastante complicado que me maten todas ¿Sabes? Al menos por la dificultad que de momento está teniendo También son bastante Bastante generosos Con las recuperaciones de vida Aunque luego están estos robotitos de mierda Que son unos cabrones Que son unos hijos de puta Cuidado Cuidado, dar pedra Ven aquí Uy, chaval Vale, tengo especial Por si me vienen Por si me vienen gente Gente random Como esta Tremendo Cada mordida que te dan esos robotitos Es un E Respetame Respetame, por favor Vale Pude, chaval Tiene un puñetazo Y lo sientes hasta en el epiglotis Tremendo Tremendo Tiene así un derechazo Tremendo Tremendo ¿Son piedras lo que me caen desde arriba? ¿Me están cayendo los cadáveres de sus amigos? Pregunta serio ¿Me están cayendo los cadáveres de sus amigos? Porque son piedras Soy un puñetazo No creo que pueda No creo que pueda Golpear Agarrar aquí a Duane La Roca Johnson Creo que sí Son los cuerpos de sus amigos Son los cuerpos de sus amigos asesinados Por mí Returbe Uff ¡Ojo! Este sí que es A pedra real El verdadero El verdadero Duane La Roca Johnson Tiene un bazooka Y me ha golpeado con él Maravilloso Vale Tengo que golpear por la espalda Que es donde no tienen escudo ¡Mira tú! Me tira el bazooka El verdadero a pedra Uy, chaval Que hostia me estoy dando Reventiendo No, vale Me ha metido un bazookazo Me ha metido un bazookazo En la cara Con un bazookazo En la cara También mato yo No te da tiempo No te da tiempo Es que no te da tiempo Esquivarle Bien, bien, bien Le hemos vencido Le hemos vencido Este ha sido más durillo Este Este te la liaba bien Con el bazookazo En la cara Ah Ni siquiera es boss De final O sea Ni siquiera es boss De final De fase Ha sido un boss Random Tremens Uy, ya Eh, eh Tranquilo No te pongas nervioso Bien, bien, bien A pilar La pizita Pillamos la pizar Madre mía Bien Buena Esto se rompe Nada de esto se está rompiendo Ni nada Ni ningún objeto rompible Eh, hola Vale Vale, vale, vale La necesidad regular Oh, vaya Bien Vale Eh Plataformio máximo Nunca está Nunca está de más En un beat em up Un buen plataformeo Que te pueda quitar Una vida por caerte Eh A pedras Tranquilo Tremendo Tremendo rocas Eh Y estos son los ninjas Naruto Joder, tío Los robotitos esos Me joden la vida Eh Los robotitos esos Si que son Molestos Los robotitos Son super molestos Pero bueno Pero bueno Venga ya Madre tú Que se llena esto De movidas Que se llena esto De pedras Y encima El tío De los que tiran Granadas Y el de la espada Ahí dando por culo Buah, chaval Tremendo derechazo Tremendo derechazo Que me he comido Vale Ah, ahora, ¿no? Ahora me lo das ¿Sredder? Ah, no Me caes Reder Crone dome Eh, vale, bien Eh, hola ¿Y cómo se supone Que le hago daño? Porque se me han tanqueado Los golpes Eh, ¿perdona? Eh, le tengo que Ya sé lo que tengo que hacer ¿Cómo se tiraban para Para atrás? Es que no sé No sé cómo se tiran Para atrás No sé cómo se tiran Para la pantalla ¿Cómo se tiran Para la pantalla? Ah, no, vale No hay que tirarlos Para la pantalla Vale, creo que Tengo que aguantar Hasta que hace eso Es que, es que Quiero saber Porque sé que se pueden Tirar para la pantalla A los malos Pero no sé No sé cómo será Ah, vale Dando para abajo Vale, ya he visto Cómo, ya he visto Cómo, chicos Ya he visto cómo Vida extra Perfecto Ya he visto Cómo se hace A la que agarras Le metes para abajo Toma Y claro Y vuelve Ah, tremendo Ah, lo que pasa Es que cada vez que vuelve Voy más cabreado Ay, con más explosiones Tremendo Tú que me matan, eh Me van a matar Todas las vidas Me van a matar Todas las vidas Este cabrón, eh Vamos, muere Muere Muere, por Dios Sí que no puedo Bien Vamos Joder, chaval Hostia Este ha sido muy duro Este sí que ha sido duro Pa, 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 pa Te ha sido duro, duro Let's crash shredder's party, amigos Let's crash shredder's party Gracias por ver el video.